Bueno, implementemos otro problemita utilizando la clase Graphic y vamos a implementar esta aplicación que muestre 255 líneas que vayan un degrade del negro al rojo puro. Y el dibujo de las líneas se van a hacer en el método Paint que estamos aprendiendo. Vamos a crear el proyecto 167 Vamos a crear la clase que herede de jFrame pero usando, para escribirlo rápidamente, la clase el window window. Entonces creamos la clase formulario Implementamos el método Paint, lo más sencillo dijimos vamos a source overwrite method el método Paint, vamos a sobre escribir y ya tenemos codificado el método Paint y el método Paint vamos a dibujar las líneas vamos a poner un for que vamos a llamarle rojo que va a empezar en 0 F menor o igual a 255 F de rojo menor o igual a 255 el contador lo hemos llamado rojo lo vamos a usar bueno, como creamos un objeto de clase color como ya conocemos mediante el opdor new le pasamos cantidad rojo pongo el contador azul azul, azul 0 rojo, verde y azul 0 rojo, shade, green y blue importamos la clase color y pasamos a activar el color le pasamos la variable color 1 y dibujamos la línea drawLine en la columna 0 en la fila vamos a tener que llevar ir variando la fila vamos a usar el mismo la misma variable rojo que va a valer 0 columna vamos a poner 800 y en la fila el mismo contador rojo entonces lo que debería hacer color va a valer rojo va a valer 0 va a ir variando y lo que si vamos a definir el tamaño de nuestra ventana si vamos a definir el podemos cambiar acá en el mismo hemos dicho el setbound le decimos ancho lo vamos a hacer de 300 píxeles ancho alto no ancho vamos a hacer 800 y de 300 de alto más o menos como lo tenemos acá en el problema si podemos hacerlo menos alto para que no quede ese espacio sin pintar ancho 800 y acá vamos a poner por ejemplo 250 píxeles de alto nuestra ventana y ahí tenemos nuestra aplicación si vemos planteamos un for que se repita 256 veces y vamos pintando una línea columna 0 fila vale 0 la variable roja es una línea de acá hasta allá de que color sale el color negro porque hemos activado setcolor y color 1 acá hacemos new color rojo vale 0 0 0 0 es el negro por eso el degrade del negro al rojo puro que están las últimas líneas de acá abajo esto se repinta fíjense que es de 800 de ancho es por eso que no se pinta en estas otras partes solamente esta región bueno este es otro problema para ver cómo podemos ya empezar a jugar con estas métodos que tiene la clase gráfica gracias